Música Lo primero de todo antes de empezar este nuevo vlog de Atrapaunmillon2024 es que quiero pediros perdón porque la semana pasada no hubo vlog La anterior semana fue una semana muy complicada Estuve haciendo malabares con la friolera de 6 vídeos Los vídeos además incluyendo lo de EA Sports Football Club 24 El día de Andalucía, el día de Pokémon, el estreno de Apolo Justice y Saturn y su vlog especial Fue demasiado De hecho, no sé cómo pude aguantar Ni siquiera lo sé aún Así que siento mucho la ausencia del vlog de la semana pasada Y esta semana, para compensar, os voy a traer los programas 4 y 5 Así que vamos a empezar ya Hola a todos, soy EA M-Styles y os doy la bienvenida al nuevo resumen de Atrapaunmillon2024 Nuevos récords se han batido en el programa Y de todo tipo Dos programas se han dado para todo tipo de récords Cinco parejas, no cuatro, cinco parejas en estos dos programas Se han enfrentado a la prueba de aguantar un millón de euros Y mientras la sustitución de Juan Rabonet continúa Nosotros continuamos también resumiendo estos programas Así que prepárense porque hoy vienen dos programas por el precio de uno Pero antes, vienen unos anuncios Mañana tenemos un nuevo vlog sobre el gaming en Corea del Sur Iba a ser para el 25 de febrero originalmente Pero por la agenda estuvo apretado y no pudo ser El día 7 tendremos el final de temporada de Fortnite Y además I'm a survivor Pero si no son los supervivientes, tranquilos Que el miércoles 6 Tenemos el siguiente resumen bisemanal Del conquistador del fin del mundo 20 El día 10 tendremos un vlog un poquito triste El fin de la marca Fox Porque el día 11 se convierte en Star Channel Y hablaremos sobre la historia de la marca Desde que se expandió internacionalmente por primera vez En el año 1993 Además, durante marzo seguimos entrenando cositas Entre ellas Ro, otro juego de dibujos Y también Sonic the Hedgehog Para Game Gear en mi Nintendo 3DS También seguimos con Petite Novel Series Harvest December Series Apollo Justice Ace Attorney Trilogy Y ya pronto empezaré a traer series Que ya estaban algo paralizadas No os preocupéis Se vienen muchos contenidos estos meses Suscríbete, activa la campanita Dale like, comentario Y si quieres apoyar al canal de forma monetaria Puedes hacerlo de dos métodos Con el botón Superthanks Puedes elegir una cantidad fija Para apoyar al canal Mientras que con el botón Miembros del canal Bueno, unirme Puedes hacerte miembro Y disfrutar de vídeos exclusivos Como Pangazo TV VIP Y vídeos complementarios A los vídeos más importantes del canal No os perdáis nada Y ahora vamos ya A hablar sobre esos dos programas De Atrapa Un Millón Como así he dicho Hoy vamos a hablar de dos programas Primero hablaremos del programa Número 4 Programa emitido El pasado Déjenme ver el calendario 24 de febrero de 2024 En este programa Dos nuevas parejas Se enfrentarían A esa prueba de aguantar Con un millón de euros O el máximo posible En las ocho temibles preguntas Y los primeros en llegar Serían Juanmi Y Alex Alex y Juanmi Dos buenos amigos Se enfrentarían A esa gran batalla Y madre mía Cómo se enfrentaron Sabéis que las dos primeras preguntas Aguantaron con un millón de euros Y ahora llegamos a la tercera Os voy a leer las tres o cuatro cienes Como siempre Y luego os daré cinco segundos Para que respondáis La pregunta La casa de los espíritus El diablo de los números El bazar de los malos sueños O el mal trago de Obélix Y esta es la pregunta ¿Cuál es su libro de terror? Pues bien Ellos decidieron jugar a tope Con el bazar de los malos sueños Yo tenía claro Que el mal trago de Obélix Era un cómic de Asterix y Obélix El diablo de los números No me sonaba Y la casa de los espíritus En esos momentos Tenía un bloqueo Pero no había ninguna duda para ellos Para ellos era el bazar de los malos sueños Y aguantaron por tercera pregunta consecutiva Con un millón de euros Y luego en la cuarta Mantuvieron todavía más fuerte ese millonazo O sea Consiguieron llegar a la ronda dos A las de tres respuestas Con todo el dinero Un millonazo de euros Y ahí va mejorando la cosa posiblemente Porque es que la quinta Quinta pregunta consecutiva Que mantuvieron un millón de euros Y ahora llegamos a la pregunta número seis Os voy a dar las tres opciones Y luego la pregunta Y como siempre Cinco segundos Camión de la mudanza Trastos Bártulos Y la pregunta es ¿Qué palabra tiene su origen en un personaje histórico? Cinco segundos Yo la tenía bastante clara Bártulos Camión de la mudanza Descarte puro Y Trastos Me sonaba más a otro tema Bártulos me sonaba A algo histórico Ellos tuvieron dudas Y repartieron Por primera vez 300.000 euros a Trastos Y 700.000 euros a Bártulos Primero cayó la trampilla De camión de la mudanza Y luego la de Trastos Por lo que mantuvieron 700.000 euros Porque la respuesta correcta era Bártulos Y luego en la séptima pregunta Consiguieron aún más aguantar Con 550.000 euros ¿Qué quiere decir eso? Que si ganaban Batirían Todos los récords Del programa Superando Bastantes de los premios Incluyendo el premio De la época De 200.000 euros Que se llevaron Los hermanos Ferrandis Y que llevó a subir El premio A 600.000 Pero había ahí 550.000 euros Para la pregunta 8 Una pregunta Que iba a ser Intensa Y estas eran Las dos opciones Cobra Anaconda Y la pregunta Por 550.000 euros Y batir Todos los récords Del programa Era esta ¿Cuál fue Una operación De la segunda Guerra Mundial? Cinco segundos Ellos decidieron Lanzarse A la operación Cobra Yo Digo la verdad Esa era mi opción Anaconda No me sonaba Para una época Como la segunda Guerra Mundial Para un nombre Operación Me sonaba Más rápido Operación Cobra Y que podría Además Usarse en siglas Entonces Era el momento 550.000 euros O 0 euros Resultado final La trampilla abierta Era la de Anaconda Por lo que Era Cobra Correcta Y se llevaron El récord Del programa 550.000 euros Y las madres De los dos Que los acompañaban Fueron al plato A celebrar Con sus Con sus Respectivos hijos La victoria De ambos 275.000 euros Cada uno Muchos sueños Que cumplir Y yo debo decirlo Un gran trabajo Enhorabuena Habéis conseguido El récord Seguida así Y luego vendrían Otras dos amigas Laura y Marta Un segundo Falsa alarma Continuamos Laura y Marta También amigas Venían dispuestas A llevarse Un millón De euros Para un objetivo Comprar Una autocaravana Y viajar Con las madres Por el mundo Un buen proyecto Además Con la autocaravana No necesitas Ni hotel Ni airbnb Es un ahorro Total Ojalá lo puedan conseguir La primera pregunta Sería la primera Que destacaría Y estas son Las cuatro opciones Salchipapa Choripán Cangreburguer Tortiqueso Y esta es la pregunta ¿Cuál es el plato Estrella de En mi bebé Bajo la piña del mar Bob Esponja Os doy cinco segundos Os hubiera dado uno A decir verdad Estaba obvio La respuesta correcta La Cangreburguer Que las prepara En el crustáceo crujiente O crustáceo cascarudo Depende del doblaje Para Don Cangrejo El dichoso De Eugene Cangrejo Que horrible jefe es Ellas decidieron Repartir Todo un millón De euros A la Cangreburguer Obviamente La salchipapa Se asocia Más fácilmente Con Leticia Sabater Y el choripán Que bueno Este es un buen choripán Me acuerdo Que una vez Me comí uno En Madrid Había una feria De esta De naciones Y de culturas Latinoamericanas Y comí choripán Mmm Buenísimo Luego en las siguientes preguntas Repartirían Y irían bajando Los premios De un millón Bajaron a 950.000 En la dos Luego bajaron A 700.000 Y luego A 350.000 Pero ya se situaban En 350.000 En la pregunta 5 Que además Es la segunda Destacada Y os voy a dar Las tres opciones De esa pregunta Pinta Corta Colorea Y la pregunta Es esta Si vamos a un bar En Inglaterra ¿Qué pediremos Si queremos Una cerveza? Os doy 5 segundos Esta estaba clara Es que quería añadir esta Porque Recordad que el año pasado Fui a Londres Una experiencia increíble Y todavía me sigo acordando A día de hoy De esos buenos momentos Que pasé por Londres Yo no tomé ninguna pinta Que es la respuesta correcta Como ya sabéis Soy astemio Y ni una sola gotita De alcohol Por mi cuerpo Aunque podría haber pedido Una cerveza 00 Pero bueno En un pub No se suele pedir Una cerveza Sin alcohol No me tomaba Un refresco siempre La verdad Paré por bastantes pubs Cuando necesitaba Reponer líquidos Si no había Algún supermercado Cerca Donde pudiera Comprar botellas De agua Y por tanto Es que Esta pregunta Tenía que ser La destacada Ellas pusieron 300.000 A la pinta Y corta 50.000 Y aquí yo me tiré Del pelo Por lo menos Mantuvieron Los 300.000 euros En la sexta pregunta Pero una cuestión De cerebro Fue La que en la pregunta 7 Las dejó En cero euros Perdiendo Todo Desafortunadamente Su partida No había llegado A buen éxito Lo malo es que Con esto de haber tardado No guardé las audiencias Sin embargo Antena 3 Tuvo que Que se quedó Finalmente En esta ocasión En un tercer puesto En un 9,5% De audiencia Con un millón 114.000 espectadores Mientras que Bailando con las estrellas Y Predator La presa Hicieron que Tele 5 y 4 Tuvieran ambos Un 11,2% De audiencia La Predator Con un millón 336.000 espectadores Y bailando con las estrellas En un millón 13.000 espectadores Pero en Cher Antena 3 Quedó como Tercera opción Y segunda En espectadores Y ahora pasamos Al segundo programa El del 2 de marzo De 2024 En esta ocasión Como he dicho Serían 3 parejas Porque iban a ser 5 Y empezarían Sofía Y Esther Tienen un objetivo claro Crear un estudio De animación En 3D Con ese millón Yo soy más de la animación Tradicional Pero bueno Cada uno Tiene su sueño Y espero que el de ellas Se cumpla En las dos primeras preguntas Consiguieron mantener El millón de euros Con un buen ritmo Pero en la tercera pregunta Hubo un pedazo De desplome Por un mal salto 125.000 euros Restaron de ese millón Pero por lo menos En la 4 Veríamos que Las cosas cambiarían Y esta es la destacada Os voy a dar Las 4 opciones De la pregunta La posada de María En la taberna de Bou El hotel de la estrella O el bar La almeja borracha Y esta es la pregunta ¿Qué aparece en la serie Padre y familia? Mentira La pregunta es ¿Qué aparece en la serie El secreto de Puente Viejo? Os doy 5 segundos Es que no podía evitarlo Quería hacer la gracia Obviamente La almeja borracha Es de padre y de familia Y la taberna de Mourlo Simpson Así que para mí Quedaban El hotel la estrella Y la posada de María Pero ellas 125.000 euros Y fue un acierto total Porque era la posada de María Luego en la quinta pregunta Volverían a mantener 125.000 euros Y en la número 6 Se quedarían en 100.000 Y llegamos a la destacada Número 7 Os voy a dar Las 3 opciones Y también os voy a dar La pregunta Y luego 5 segundos Estas son Se le rompe una pata Se vuelve más oscura Aumenta su altura Y la pregunta es ¿Qué le ocurre a la Torre Eiffel Con el calor del verano? Os voy a dar 5 segundos Y ya me dejo de tonterías ¿Vale? Ya me dejo de tonterías Esta pregunta Se refiere A la estructura De la Torre Eiffel Cuando Gustavo Eiffel Diseñó Esta enorme Torre Usó A cero Y las temperaturas Altas del verano Hacen un proceso Llamado La dilatación Con ello Se aumenta Unos pequeños centímetros Algo poco perceptible Por el gran tamaño De la Torre Pero Aumenta un poquito Con el frío Luego vuelve a su estatura estándar Pero ellas pensaron Que se volvía Más oscura Y pusieron los 100.000 Y van a poner 25.000 En Lo de aumenta su altura Pero hicieron un azúcar Y 100.000 euros Se vuelve más oscura Se cayó primero La trampilla De se le rompe una pata Y luego fue La de la Se vuelve más oscura 0 euros Era el aumento De la altura Por lo que Su partida Llegó a su fin Luego vendrían Laura Eitz ¿Podrían ellas conseguir Lo que Sofía y Esther No pudieron? Vamos a empezar Con la pregunta Destacada Número 1 Y os voy a dar Las 4 opciones Y la pregunta Una de chocos fritos Dos de patatas bravas Tres de arroz con costra Y 4 cañas Y la pregunta Es esta ¿Cuál tiene la sepia Entre sus ingredientes? Os voy a dar 5 segundos Pues bien Aquí A mí se me quedó también La duda de ellas Porque Los chocos fritos Suelen hacerse de calamar Creo yo Y el arroz con costra También puede llevar Pescado O creía que llevaba pescado Ellas pusieron Un millón de euros A las 3 de arroz Con costra Nada al resto Y entonces Se abrieron Primero Las 4 cañas Y las 2 de patatas bravas Y entonces El millón de euros Cayó directamente Por la trampilla Perdiendo todo En la pregunta Uno La respuesta correcta Era La de chocos fritos Aunque se puede hacer Con calamar Su preparación habitual Se hace con sepia Mientras que el arroz Con costra Se hace con carne Y no con pescado Un millón de euros Perdidos En la primera pregunta La derrota La derrota Más fuerte De la historia Del programa Si bien hubo en la época Original Una derrota De un millón Pero estaba dividido A tres Pero esta era Por una sola trampilla Un millón de euros Y yo hubiera fallado también Porque pensé Que era el arroz con costra ¿Cómo os quedáis? Por cierto Aprovecho esto Porque quiero comentaros Que estoy preparando Un blog futuro Que se estrenará Durante este mes de marzo En Adrian Styles No os voy a dar detalle No os voy a dar Ni nombre Ni fecha Pero solo puedo deciros algo Está lleno de tapas No os lo perderáis Y ahora llegaba Una tercera Y última pareja Los hermanos militares Javi y Carlos Un objetivo Muy claro La mujer de Carlos Había estado Enferma Y ahora ya estaba bien Y querían Cumplir Un sueño de ella Una casita En la playa Pero que no fuera En Granada Poder tener Una casita En la playa Siempre sienta bien Y además el mar es genial Pues bien Vamos a empezar Con las preguntas En la primera Consiguieron mantener Un millón de euros Mientras que en la segunda Bajaron a 850 mil euros Y llegamos así A la primera destacada De su partida La pregunta 3 Os voy a dar las cuatro ciones Y también os voy a dar La pregunta Luego tendréis 5 segundos Criptomoneda Cajero automático Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito O Bizum Nada de hacerme un Bizum Que no tengo Miembros del canal Y la pregunta es ¿Qué se puede utilizar antes? Os doy 5 segundos Pues vale Vamos a comentar Lo que se pudo usar antes Obviamente la criptomoneda Y el Bizum Son inventos Muy recientes De los años 10 Del siglo XXI A mi me sonaba Que los cajeros automáticos Eran bien clásicos Aunque Ya no suelen ser tanto Excepto para sacar El metálico Aunque ya prácticamente Se ha pagado con tarjeta O con Bizum Pero el metálico Siempre viene bien Pues yo hubiera puesto Mucho al cajero automático Igual que ellos Pusieron 625.000 euros Y 225.000 euros A la tarjeta de crédito Primero se abrieron Las dos obvias Y ahora quedaba ver Si iban a jugar Con 625.000 O con 225.000 euros ¿Con cuánto jugarían? Pues jugarían con 225.000 euros Porque la respuesta correcta Era La tarjeta de crédito La tarjeta de crédito Originalmente Se inventó Para algunos comercios Individuales En los años 20 Pero la tarjeta de crédito Generalizada Del día de hoy Es de los años 50 Pero el cajero automático Fue de los 60 Solo una década De diferencia Marcaba Que esta respuesta Fuera distinta Pero bueno Luego mantendrían 225.000 euros En la cuarta pregunta Y en la quinta Bajarían A 150.000 Para la sexta Ya estaban En 75.000 Y ahora Llegábamos A la otra destacada De su La segunda destacada Os voy a dar Las tres opciones La de las siete Fiesta de cumpleaños Confetti O Serpentina Y la pregunta Era esta ¿Cuál es el nombre De un mineral? 5 segundos Aquí solo hay una lógica Serpentina Tiene nombre Tiene nombre De mineral Mientras que Confetti Es un plural Técnicamente Confetti Es plural Técnicamente El singular Es Confeto Y fiesta De cumpleaños Es imposible Así que Debía ser Obviamente Serpentina Decidieron ellos Poner 50.000 euros Y 25.000 A Confetti Por lo que Al final El resultado Sería que Tendrían 50.000 euros Para la pregunta Final Pues bien Ellos podrían Ganar Como las otras Dos parejas No pudieron Hacer O se quedarían En un fracaso Absoluto Era la hora De la octava Y última Pregunta Y estas eran Las tres Dos opciones Rollo Macabeo Y la pregunta Era esta ¿Cuál es Una variedad De uva? Pues bien Aquí hay que usar Lógica ¿Uva rollo? ¿Cómo te suena? No No me suena ¿Uva macabeo? Macabeo Uva Suena bien Pues esa fue La lógica 50.000 euros A macabeo Y era hora De ver Cuál era La respuesta Correcta Y la respuesta Correcta Es que la uva Que existe Es la Macabeo Y se llevaron 50.000 euros Pudiendo al menos Mandar Algo de dinero En este programa Enhorabuena Y ahora Bien Esta vez Las audiencias Se mantuvieron Algo Estables En la segunda Ronda Con un 9,4% Y un millón 22.000 espectadores Como la segunda opción Mientras que bailando Con las estrellas Consiguió un 10,8 Con primera opción 985.000 espectadores 4 solo hizo un 7,2 Al contrario Pero por lo menos Antena 3 recuperaría Su segunda posición Bien que no ha recuperado La primera Desde esa Trágica repetición El día de los Goya Pero todavía Nos quedan Algunas rondas Que ver Se podrá batir El récord De 550.000 euros O Habrá incluso Un millón de euros ¿Visteis alguno De los dos programas? Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Y nos vemos La próxima semana Con el siguiente Resumen Chao